A ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. A ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Portaleza, portaleza mía, a ti. ¿Por qué? Porque eres, oh Dios. Díselo, Tamara. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana, tu misericordia, tu misericordia. Porque tú has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Vétele fuerza, siente, dice. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Portaleza, portaleza mía. ¿Cómo dice? ¿Por qué? Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder, yo te alabaré de mañana. Tu misericordia, tu misericordia, porque tú has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Porque tú has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Ahora díganlo ustedes, fortaleza mía. A ver, Jorge, dice. A ti cantaré. ¿Por qué? ¿Por qué, Melisa? ¿Cómo dice? Fortaleza. A ti cantaré. ¿Por qué? ¿Cómo dice? Yo cantaré de tu poder. Yo te alabaré todas las mañanas, como lo hacen hoy. Tu misericordia, tu misericordia, porque tú has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré de tu poder, porque tú has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, porque tú has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Porque tú has sido mi amparo, porque tú has... Yo cantaré... Yo cantaré... Yo cantaré... Yo cantaré... De tu poder... Ahí, Vicente, ahí... Tú, 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 tú. Y el mando, en su Daniel toca don mayor y decimos al Señor. Dígalo conmigo. Cristo, te entronamos, te alabamos a ti. Estamos aquí. ¿Cómo dice? Estamos aquí ante tu presencia. Tu trono exaltado, díselo. Tu trono exaltado por siempre. ¿Cómo dice? Cristo, te entronamos. Te alabamos a ti. Te alabamos a ti. Estamos aquí ante tu presencia. Dice, establece tu trono en medio. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice, establece tu trono. Dígame, Jesús. Ven, Jesús. Vicente, díselo. Y toma tu lugar. Díselo. Cristo, te entronamos. Dice, díselo. Díselo, Jorge. Te alabamos a ti. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí ante tu presencia. Establece tu trono exaltado. Grita en la misma voz. Lo que está en las redes sociales. Dígalo. Establece tu trono. Establece tu trono en medio. ¿Cómo dice? Establece tu trono en medio. Establece tu trono en medio. Díselo. Establece tu trono. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Cristo. Te entronamos. Te alabamos a ti. Establece tu trono en medio. Establece tu trono exaltado. Vamos, cántalo. Establece tu trono en medio. ¿Cómo es que dice? Y establece tu trono. Diga, ven, Jesús. El problema es. El problema es que siempre decimos. Ven, Jesús. Toma tu lugar. Porque a veces nuestro corazón está lleno de montones de cosas. De pilas de cosas. De ocupaciones. Mucho trabajo. Muchas situaciones. Y tenemos. Estamos tan y tan llenos. Que le decimos a Jesús. Toma tu lugar. Y Dios dice. ¿Pero qué lugar puedo tomar? Si no tengo un espacio en el mesón de tu corazón. En el pecero no hay un espacio. Y yo quiero que tú le digas al Señor. Señor, quita de mi corazón. Todo equipaje que no debo llevar. Para que tú tomes tu lugar en mi vida. Todo equipaje que tengo que quitar de mi vida. Porque solemos decir, Matías. Toma tu lugar. Pero a veces estamos llenos. Tenemos agendas llenas. De tantas cosas de nosotros. Y simple y llanamente no hay un lugar. No hay un lugar. Entonces Dios dice. Si quiere que yo tome mi lugar. Dame mi lugar. Dios nunca va a entrar a tomar un lugar en tu vida. Si tú no se lo permites. La depresión entró en tu vida y no te pidió permiso. La tristeza entró en tu vida, la amargura y no te pidió permiso. Pero Jesús para entrar toca la puerta y dice. Yo toco la puerta y llamo. Si tú me abres, yo entro y tomo mi lugar. ¿Cuánto dicen a mí? Yo creo que tú levantes tu mano y le digas al Señor. Establece tu trono en medio. Establece. Díselo. Y tu mano arriba dile. Ven Jesús. Díselo. Toma tu lugar. Cierra tus ojos y vamos a ser honestos. Le está dando el lugar que Jesús requiere en tu vida. Porque decimos. No me veo creciendo, me veo igual. Le está dando lugar a Jesús. Así como le diste lugar al problema, a la dificultad. Hay un lugar para Jesús en tu vida. Porque es que a veces nosotros cantamos y solemos decir. Ven Jesús. Toma tu lugar. Pero lo hacemos de una manera religiosa. Y Dios quiere. Un lugar en tu vida. Pero no puede ser un segundo lugar. No puede ser un tercer lugar. Aquí hay una dama que. Estaba en medio del trabajo. Y llegó alguien. De su pueblo. Y llegó. Ella podía haberse quedado ahí. Incluso. Yo le dije. Oye, quédate. Porque no todo el tiempo llega alguien. De tu pueblo. En tu trabajo. Y necesita que tú esté ahí. Quédate ahí. Ante Dios yo pensé que siempre y llanamente se iba a quedar. Pero la respuesta fue. No. Yo lo voy a saludar. Le voy a dar un abrazo. Y le voy a decir. Que yo tengo iglesia. Eso es un lugar. Por eso te honro Tamara. Porque eso es darle un lugar a Dios. Tomar un lugar de Jesús. Levanta tu mano al cielo. Y grita viva voz. Establece tu trono. Establece tu trono. Establece tu trono. Díselo Melissa. Establece. Ven Jesús. Toma tu lugar. Establece tu trono. Establece tu trono en medio. ¿Cómo que dice? Pastor Adiel. ¿Cómo que dice? Establece tu trono. Ven Jesús. Lo oído. Díselo. Toma. Toma tu lugar. Ven Jesús. Toma tu lugar. Es el lugar de Dios. Nadie lo puede ocupar. Ni los afanes. Ni las dificultades. Pueden ocupar. Ese lugar de Jesús. Yo quiero terminar con esto. En Toma yola. ¿Te acuerdas de esto que dice? Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late. El corazón me late sin parar. Le damos palabras donde está Karen en este momento. Hay uno que... Sí. ¿Te acuerdas de que me... Siento... 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 Que tengo ganas... De volar al firmamento... Grítale al mundo... Grítale al mundo entero Lo que estoy sintiendo Que ya encontré Que ya encontré Mi dulce amor Jesús es toda Y nunca yo Es repetir Que ahora yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé Aquel que le dio Matías Aquel Una Una última vez con más fuerza Que todo el mundo sepa Que tú y yo Yo Tú y yo Tengo un nuevo amor Un amor que todo lo puede Que todo lo soporta Jamás imaginé Poder hallar Aquel que le dio A mi vida Aquel que le dio A mi vida Una razón Para amar Jesús Mi amor Vamos una vez más Dígaselo usted Una vez más Usted cantando Dígale Yo El corazón El corazón Hay uno que me ha dicho Joder ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijo? Jesús Jesús Mi amor Matías Cántaselo tú Una vez más Díselo Yo tengo un nuevo amor Yo Tengo un nuevo amor Jamás Imaginé Poder Allá Aquel que le dio A mi vida Una razón Para amar Jesús Mi amor Y más que amor Mi dulce paz Un aplauso fuerte Rey de Reyes Señor de señores Miren Un mutupper Un placer Un Fest Un fest Un system Un Un Drug